Tú acabas de mencionar el tema de la higiene del sueño, sí. Tenemos esos malos hábitos, ¿verdad que sí? Tenemos estilos de vida que no son saludables para nada, y eso se refleja en el sueño. Lo primero es tratar de comer, de alimentarnos a las horas adecuadas también. O sea, hay que tener muy en cuenta que si tú abusas, por ejemplo, de la cena, en horas tal vez, qué sé yo, nueve o diez de la noche, vas a saber que vas a tener problemas con el tema del sueño, no vas a dormir bien. Entonces, cuidar la alimentación es uno, uno de los que más se recomienda. Otro que se recomienda para el tema de la higiene del sueño es el tema del café. Si vas a consumir café, que sea en horas tempranas, porque sabemos que la cafeína o los refrescos que tienen cafeína, o los estimulantes, ¿verdad que sí? Porque también yo sé que se utilizan estimulantes, que realmente son puramente dañinos para el cerebro humano, pero se utilizan. Entonces, esos energizantes también te pueden causar un problema del sueño. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hacer actividades físicas, ¿verdad? Que si 15, 20 minutos al día, en horas, sobre todo de la mañana, se ha demostrado que ya en horas de la noche, bueno, es una persona que va a poder dormir más descansada. Hacer actividades físicas, ¿verdad? ¿Verdad? Hacer actividades físicas, ¿verdad? Hacer actividades físicas, ¿verdad?